De vez en cuando nos vamos a encontrar con situaciones en las cuales no va a ser posible retirar nuestro plato con nuestro extractor de biela o llave para Catalina como también se conoce. Y eso está sujeto a diversos factores, por ejemplo el hilo de la biela puede estar mal o el hilo de nuestro plato que es lo mismo, como es el caso por ejemplo. O simplemente está demasiado ajustado y no hay forma que se puede retirar, usamos el extractor de biela, lo ajustamos y tratamos de retirarlo y no se mueve ni un milímetro. Recurrimos a líquidos químicos, afloja todo, suelta óxido y todo lo que sea necesario para tratar de liberar la presión por el óxido, por la suciedad. Y si no conseguimos nada con eso, entonces el camino que queda evidentemente sería usar la fuerza bruta. Eso sería un camino, una opción bastante discutible para algunos. Evidentemente podrían haber opiniones en las cuales estarían en contra de esta opción porque dirían no se puede golpear con martillo a una bicicleta, lo vamos a estropear, se va a dañar. Es verdad que podríamos estropear la bicicleta, podríamos estropear la biela, el eje, sí, sin duda, está dentro de las posibilidades. Sin embargo queda el tema de cómo retiramos nuestra biela, cómo retiramos el plato, sea que sea a ambos lados. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Si ya hemos recurrido a todo lo necesario de manera civilizada, como se podría decir, de manera formal, de manera adecuada, usando las herramientas necesarias, los líquidos para aflojar y liberar la presión. Tenemos una situación en la cual podríamos también recurrir a otra opción, como por ejemplo, calor, ponerle calor para que libere la presión. Pero podría ser una situación de último recurso porque eso sí causaría daños, en algunos casos tal vez bastante graves. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es usar un martillo y usar el extremo o una parte del extractor de biela, como una especie de pin o un punzón, para poder ejercer entonces la presión y liberar la biela. Estoy seguro que a alguno de ustedes se le va a ocurrir algo distinto a este método de la fuerza bruta que vamos a usar, un martillo y el extremo de la llave del extractor de biela para poder liberar finalmente la biela. Ahora, si tienes alguna idea de cómo sacar, de cómo retirar en estas situaciones, déjalo en los comentarios, comparte tu opinión, seguramente va a ayudar a la comunidad a tener una alternativa más. Entonces, para esta opción que vamos a recurrir en esta situación, lo que vamos a hacer es soltar la tapa del lado contrario, dejarlo totalmente suelta, de tal manera que el eje, entonces, al ser empujado, vaya a soltarse libremente. Entonces, es indispensable que la tapa del lado contrario esté suelta, ¿correcto? De esa manera, entonces, como vamos a golpear al centro del eje, vamos a empujar y el eje va a saltar, dependiendo la fuerza que vayamos a necesitar. Y luego ya viene el otro, la fuerza que vamos a usar. Va a ser gradual, dependiendo como lo requiera el eje. En algunos casos, no será necesario ejercer una fuerza desmedida, sino controlada. Y de esa manera, vamos a ir ejerciendo los golpes de acuerdo a la necesidad. Si percibimos, después de unos golpes que no logra moverse, entonces podremos usar un grado de fuerza mayor. Ahora, también será necesario, si percibimos que hemos dado algunos golpes y no se ha movido ni un milímetro, será necesario usar entre la biela y el cuadro, o una placa, o una llave ancha, de tal manera que la biela no golpee, o no pegue, o no empuje, amortigüe el golpe con el cuadro. ¿Correcto? Eso sería necesario únicamente si percibimos que los primeros golpes no conseguimos resultado. Porque entonces vamos a ejercer una fuerza mayor de golpe, entonces podría causar un daño a la tapa, y podría causar un daño al hilo de la tapa y al hilo del cuadro. Teniendo en cuenta entonces que no vayamos a causar daños mayores en esta medida que estamos aplicando, hay que tomar entonces en cuenta estos elementos. Una vez que hemos tomado en cuenta y hemos previsto todo lo necesario para que esta acción de ejercer la fuerza, golpeando con un martillo y usando el extremo de la llave como un pin, para poder empujar al eje y liberar finalmente la biela, el resultado va a estar sujeto a la presión que tenga el eje con la biela. Sujeto también al tema del tiempo en la cual se ha dado mantenimiento a una bicicleta, pues hay clientes que tienen mucho tiempo con la bicicleta y nunca han retirado la biela, nunca han retirado su plato, y eso supone problemas con humedad, problemas con óxido, problemas con polvo, va a estar muy ajustado y va a ser complicado el retiro. Nos va a dar demasiada tarea. Entonces es necesario tener en cuenta que lo ideal es tratar de limitar, de reducir la posibilidad de ejercer algún daño al cuadro, al eje o a la biela realizando esta acción. Pero es una medida extrema, evidentemente, entonces no es algo frecuente que se vaya a presentar con la bicicleta, pero de vez en cuando aparecen situaciones en las cuales no hay forma de retirar el plato del eje, es muy complicado, muy difícil. En algunos casos hemos tenido que presentarle algunas acciones drásticas, como por ejemplo cortar el eje para retirar junto con la biela y sacrificar todo eso, para poder conseguir el resultado. Entonces si tuvieras alguna duda, si tuvieras alguna idea distinta de cómo actuar frente a estas situaciones particulares, déjanos en los comentarios, suscríbete y apoya el crecimiento de este canal.